El pediatra Fulgencio Baez refiere que a pesar de que es muy bajo el porcentaje de niños que han contraído coronavirus, es importante que los padres de familia tomen nota de que puede presentarse sin síntomas y que además pueden haber casos muy graves, principalmente en menores de un año de edad. La experiencia de otros países, porque tenemos que partir del hecho que este es un virus nuevo, pero estamos aprendiendo sobre la marcha de la epidemia, sobre el comportamiento. Hay cosas incluso que se están estudiando y que todavía no hay conclusiones. Entonces, en el caso de los niños lo que se ha visto es un comportamiento, en el caso de España, el 1% de los niños se han diagnosticado en relación a la globalidad de los casos. Pero eso se han diagnosticado, se han confirmado, pero eso no significa que solo esos sean los casos que se han presentado. Porque quiero recordarle que en los niños la enfermedad se puede presentar asintomática, o sea, sin síntomas, y o muy leve, como una gripe común. Pero en ambos casos ellos transmiten la enfermedad, son contagiosos. Por eso con los niños hay que tener mucho cuidado y separarlo de las personas mayores de 60 años. Ahora, en el caso de los niños no se porta tan grave la enfermedad, pero sí pueden llegar a presentarse algunos casos muy graves, sobre todo en los menores de un año, y pueden terminar en terapia intensiva, igual que un adulto, y con manejo, hasta con ventiladores. Entonces, la suerte que tenemos con los niños es que los niños se recuperan más rápidamente. Y la mortalidad en niños es bajísima. El especialista invita a los padres a tomar las siguientes medidas para proteger a los infantes. Muy importante. Son las mismas medidas que tomamos para todo el mundo. El lavado de manos es muy importante, pero hay que enseñarles. El lavado de manos con los niños hay que ponerse con ellos y enseñarles cómo debe toda la técnica del lavado de manos. En segundo lugar, el distanciamiento social. Por lo menos tiene que ser un metro y medio. Estamos hablando de un poco más allá de un brazo y medio, de separación. La separación es muy importante. Segundo, tercer lugar, es evitar que los niños estén juntos. Por eso el Comité Científico Multidisciplinario ha recomendado suspender las clases. Porque es en los colegios donde los niños comparten con todos sus compañeros, comparten con los profesores y van a transmitir la enfermedad. Entonces, al retirarlos de las escuelas y tenerlos en el hogar, se evita ese foco de contaminación. Se puede reducir hasta casi un 30% la epidemia, la aparición de casos a nivel comunitario. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.